Hola amigos de nuestro canal. Otro vídeo educativo para ustedes. No se olviden de registrarse en nuestra app para poder ver gratis estos vídeos y seguir allí en nuestra propuesta educativa. Vamos a hablar hoy de la reprogramación mandibular progresiva para buscar la dimensión vertical postural. Antes que nada, ¿qué es la reprogramación mandibular? Podríamos simplemente decir, es el procedimiento para buscar la dimensión vertical neuromuscular postural. Este procedimiento es fundamental para obtener un buen equilibrio entre sistema cráneo facial y sistema tónico postural. En este momento debemos decir en qué momento la debemos realizar. El momento de realizarla es después de la desprogramación mandibular y el equilibrio postural. Vamos a buscar la posición mandibular y la dimensión vertical cuando rehabilitemos el sistema con ortodoncia o prótesis. ¿Qué utilizaremos para este procedimiento? Generalmente utilizaremos los microplanos para este procedimiento. En algunos casos especiales usaremos el reprogramador. Aquí hablaremos del procedimiento en el caso de una rehabilitación protésica. El primer paso es buscar con testers la altura máxima aceptada por el sistema tónico postural. Desde donde comenzaremos la búsqueda de esa dimensión vertical. En esa altura construiremos los microplanos y una vez obtenida la dimensión justa, registraremos esa posición. En esa posición, realizaremos un encerado diagnóstico para estudiar el tipo de rehabilitación que vamos a realizar. Aquí podemos ver los testers que utilizamos. Aquí podemos ver el encerado diagnóstico para proyectar la rehabilitación. Luego de este procedimiento, ¿cómo seguimos? El primer paso es construir provisorios primarios para la primera fase de preparación dentaria. Luego de terminar la preparación y el registro, construiremos un provisorio funcional definitivo, el cual estará en la boca por 12 meses. Luego de ello haremos la rehabilitación definitiva. Este es el procedimiento ideal para una rehabilitación protésica de nuestro paciente. Podemos concluir diciendo. Una rehabilitación necesita tiempo biológico para que sea funcional. Debemos de a poco buscar la posición mandibular en equilibrio con el cuerpo y la dimensión vertical justa. Esto nos permitirá realizar trabajos funcionales que duren en el tiempo. Si les gusta el vídeo, regalen un me gusta. Inscríbanse al canal y a nuestra aplicación web. Así estarán informados de todas nuestras actividades. Nos vemos en el próximo vídeo de la RMP Internacional. ¡Gracias!